¡Dale! ¡Que te calles! ¡Es la última vez que te lo digo, eh! ¡Mamá, quiero ir al baño! ¡Ya no te aguanto más! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ah! ¡Mira, tú más cansados! ¡Ya no te aguanto! ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Vas a ver ahorita! ¡Aquí te vas a quedar! ¡Ándale! ¡Aquí te vas a quedar! ¡Ya no te aguanto! ¡A ver quién te soporta! Deténgase. Las presiones pueden alterarnos. Si siente que está perdiendo el control, cuéntase a diez mientras respira lenta y profundamente. ¿Cómo crees que te voy a dejar aquí, mi reino? Un cariño es mejor. Cuenta hasta diez.